se ha traducido y fue escrito en latín pero el objetivo principal de este documento como tal es ilustrar ilustrar y servir de guía, digamos, de una forma de guía para el interesado para aprender sobre el arte de la esclería y aquí es donde yo empiezo a darle tal vez la importancia a los textos y al hecho de leer y de no entrar en el empirismo inmediatamente con el tema de la esclería porque es un tema que apasiona yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver ya sea en películas, en libros en muchos medios hemos podido ver al hombre con el halcón en el puño y eso se ve divino